El segmento de belleza y glamour es uno de los clásicos infaltables en Simplemente Corrientes. Hola Roxana, como siempre vamos a mostrar las últimas novedades en farmacias peatonal Junín. ¿Que se traducen en qué? En esta oportunidad los laboratorios Lancome presentan su última crema de lifting cosmético Renergy Multilift. ¿Cómo actúa esto en la piel? Esta crema actúa de forma instantánea, inmediata en las 5 capas de la piel. ¿Y en qué momento se empiezan a ver los beneficios? A partir de las 4 semanas, este tratamiento de tecnología multitensión, exclusivo de los laboratorios Lancome, actúa en 5 capas de la piel, incluso en zonas más profundas. ¿Por ejemplo, en qué partes y cómo lo hace? Por ejemplo, se ve rejuvenecida zonas del rostro por un efecto de lifting multizona. La piel de la frente se alisa, las mejillas se rellenan, el contorno de los ojos más terso, firme y rejuvenecido. La piel del cuello se siente más tersa, levantada y las arrugas se reducen radicalmente. Digamos que es una crema un poco mágica. Es una crema de forma inmediata para aquellas personas que buscan un lifting cosmético sin cirugía, ya que los laboratorios Lancome utilizan la última tecnología que descubrieron. ¿Recordamos el nombre? Rennergy Multi-Leaf. Es un tratamiento que se compone de una crema para el contorno de los ojos y una crema indicada para cada tipo de piel, acompañado por un tratamiento con color. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y esperamos a todas nuestras clientas a que pasen a testear este nuevo tratamiento novedoso.